Bueno, aquí estamos en el primer plan de Cali con la familia que es salir a jugar fútbol, a despedir el año con toda la familia. Somos bastantes personas que vemos aquí, de verdad están jugando cancha grande. Les mostraremos un poquitico de lo que se vive aquí en Cali. Es algo cultural, las personas normalmente acostumbran a hacer este tipo de actividades para compartir en familia y con amistad. Y de verdad que es muy rico porque hace un clima súper agradable, el viento está súper lindo y son gratos momentos para compartir. Yo he tomado unas fotos bien bacanas. Sí. ¿Tú estás haciendo videos? Yes. Ajá. Se va enfocando a ellos. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Siempre todo un artista me quiero tomándole a tu lado. Sí, sí. Sí, sí. Esa mamacita filmándonos. Buenas, Julián, buena. Buenas. La Biblia de la Cámara La ciudad de Bogotá ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! Esas canchas se llaman Camp Now aquí en Cali. Miren, tenemos la familia jugando. ¡Qué bonita experiencia! Bueno, un día largo de vuelo, pero aún así sacamos energía para venir a compartir. Para disfrutar en familia. ¡Mira, mi amor! ¡Huélela, huélela! ¡Ay, pero me hallaste el video, muñeco! ¡A Esteban! Este es el pequeñito de la familia, uno de los más pequeñitos. ¡Véalo! Sí, pero al rato es que va y me dice, ¡Ah, ya me acordé! ¿Qué me viste? ¡Sí, yo de para acá en Calvareo! ¡Eros, venga! ¡Eros! ¡Eros, vengo para acá! Yo estaba muy pequeño. Claro, estaba muy pequeño. Yo me fui y yo estaba muy pequeño. Este es el perrito Eros. ¡Yéros! ¡Sí, me llame! ¡Ya me acordé, ya me acordé! ¡Eros! ¡Güéros! ¡Aquí está la familia! ¡Con muchachos! ¡Aquí está la familia! ¡Aquí está la familia! ¡Aquí está la familia! ¡Aquí está la familia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!